en este canal hemos visto como tener acceso a las carpetas data y obb usando varios tipos de explorador por ejemplo este explorador files z archiver o el veterano explorador de archivos que se llama explorer el problema es que no siempre te funciona el acceso a data y obb por ejemplo explorer si vas a pegar un archivo en una carpeta que esta dentro de obb te solicita unos permisos pero ni siquiera te sale la carpeta data ni obb aparece el boton usar esta carpeta difuminado no puedes otorgar permisos de acceso supuestamente para proteger tu privacidad bueno voy a mostrar unos cuantos consejos para desbloquear el acceso a data y obb vamos a ir a los ajustes de android aplicaciones y debemos saber cual es el nombre del explorador de archivos predeterminado es decir el explorador de archivos que venia con el telefono cuando lo compraste en mi caso aparecen dos con el mismo nombre se llama archivos uno es el que mostre antes con el nombre files en ingles y este puedo desinstalarlo porque es una aplicacion que yo he instalado hace un momento en cambio el explorador de archivos que viene por defecto no podras desinstalarlo lo mas que puedes hacer es deshabilitarlo o desinstalar las actualizaciones y eso es lo que voy a hacer dejarlo desactualizado no pasa nada si echas de menos la actualizacion tranquilos porque en unos dias se volverá a actualizar mientras tanto teniendolo asi desactualizado fijaos que por ejemplo en el explorador de archivos explorer que no me dejaba pegar archivos en data y obb si intento pegar un archivo de una aplicacion que para funcionar necesita pegar un archivo en la carpeta obb ahora si me permite otorgar permisos de acceso igualmente en los otros dos exploradores puedo perfectamente modificar esas carpetas que estan dentro de data y obb cada version de android puede variar un poco el procedimiento de desbloqueo mi consejo es que te instales el explorador z archiver que de paso os digo que es de los mejores exploradores que te puedes descargar para android es el que yo uso si veis mis videos y cuando intentes otorgar permisos de acceso a obb te aparecerá una ventana como esta bueno pues antes de dar el boton ok pulsa en el signo de interrogacion y tendras bueno voy a traducir la pagina y como iba diciendo tendras una lista de consejos para poder acceder a data y obb por ejemplo eliminar las actualizaciones de la aplicacion archivos que es lo que acabo de hacer o por ejemplo en android 13 para acceder a android obb debes otorgar permisos a z archiver para poder instalar aplicaciones como hacemos esto bueno pues es muy facil descargas un archivo punto apk cualquiera e instalalo abriendolo desde z archiver y le das permisos de instalacion y con esto ya tiene z archiver acceso a la carpeta obb en definitiva se trataria de ir a tu version de android y seguir los pasos evidentemente si tienes permisos root todo es mas facil pero bueno en mi caso no tengo root en este telefono y puedo acceder a data y obb y hacer lo que quiera bueno espero os haya servido estos consejos tengo mas videos sobre este tema que dejare enlaces en la descripcion y nos vemos en el proximo video